¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad aquí en Radio y Televisión Mogán, tanto de su municipio como del archipiélago. Hoy, 16 de octubre, otro día más en el que se ha sufrido ese corte de la Gran Canaria 1 que se mantiene por parte del Cabildo de Gran Canaria en un tramo que compete entre Pasito Blanco y Arguineguín, un corte que está dejando cientos de atascos kilométricos. Durante toda la mañana han permanecido así la autopista Gran Canaria 1, a la que además del cierre para mejoras se le sumaba un accidente. A lo largo de la jornada estuvo cerrado al tráfico desde Pasito Blanco hasta Arguineguín, un tramo de la Gran Canaria 1 en el que el Cabildo de Gran Canaria está actuando con una partida de más de 6 millones de euros. El primer día de este cierre ya se saldaba con un importante atasco que también hemos tenido que vivir en esta jornada. La intervención que incluye el fresado del pavimento, la reposición del asfaltado y el repintado de las marcas viales se llevará a cabo durante las dos próximas semanas, primero en sentido sur y luego en sentido norte. Los trabajos de recondicionamiento de la calzada en sentido Las Palmas de Gran Canaria-Mogán se iniciaban ayer y se van a prolongar hasta el próximo viernes 19 de octubre, mientras que en sentido inverso de Mogán a la capital comenzarán el lunes día 22 de octubre y acabarán el próximo 26 de ese mismo mes. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa Onalia Bueno en una entrevista en esta casa con nuestro compañero Alejandro Araña valorando la actuación del Cabildo de Gran Canaria. El asfalto viene ahora porque estamos a final de año, le hemos dicho que es imperiosa la necesidad de asfaltar estos viales en las condiciones en que están por el alto nivel de tráfico que diariamente vienen los Gran Canarios a trabajar en el sur, pero la sorpresa fue que como no hay dotación económica suficiente porque ya estamos a final de año, pues los trabajos no se hacen por la mañana. Vemos como precisamente hoy aparecen los diarios de la provincia y el Canario 7 más de 60 millones de euros el Cabildo que va a destinar a hacer sus obras a buco y platillo y como es posible que no hayan tenido una partida presupuestaria para destinarla, para trabajar de noche y evitar que en esa ocasión estén con actos que la caravana ayer llegaba a visitar. El concejal Juan Carlos Ortega también en una entrevista en esta casa valoraba esta actuación y se sumaba a las críticas de la alcaldesa Onalia Bueno con respecto a la actuación por la mañana y no por la noche como se les había pedido al propio Cabildo de Gran Canaria. Nosotros pedimos que se haga con normalidad, cierto es que el perjuicio ya está hecho, es decir, tenemos que aguantarnos. Vamos a intentar que el daño sea mínimo en ese sentido, bueno, ellos tienen que intentar que el daño sea mínimo, la decisión la han tomado ellos, no nosotros. Por supuesto, esto es un quebradero de cabeza y reitero, es decir, cuando se trata de una vía que soporta tanto tráfico como es la Gran Canaria 1, pues hombre, lo lógico es que se hubiese hecho por la noche. Esos son los motivos que ha argumentado, son motivos a tener en consideración, pero bueno, repito, no es una decisión nuestra. No me han transmitido información, pero bueno, como dice el otro, Blanco y en botella de leche, es decir, un martes, un día normal con la Gran Canaria abierta, se acumulaban retenciones en lo que era la entrada de Arquineguín. Hoy entiendo que también el tráfico es más abundante que otros días y por consiguiente no va a ser lo mismo de ayer, va a ser peor, entonces habrá que tener un poco de paciencia. Una jornada muy dura para todas aquellas personas que tienen que trasladarse tanto a la capital como desde la capital a Mogán y les recordamos que la alternativa pasa por la carretera con marcar la Gran Canaria 500. Vamos con otras noticias del municipio de Mogán. Continúan las reuniones del consejo de barrios que comenzaban ayer en Arquineguín. Hoy le ha tocado el turno a Puerto Rico en estos consejos de barrio para el municipio de Mogán en esta reunión con los vecinos por parte del ayuntamiento para poder poner sobre la mesa diferentes asuntos municipales, mientras que mañana tocará el turno a Mogán. En estos encuentros se valorarán las acciones de los presupuestos participativos y aquellas iniciativas ciudadanas que quieran trasladarse al consistorio. Y el ayuntamiento continúa también en esa apuesta por reinsertar laboralmente a los más jóvenes del municipio a través de diversos programas que continúan a lo largo del año en colaboración también con el Servicio Canario de Empleo. Tienen en marcha ahora mismo el programa de formación en alternancia con el empleo en materia de restaurante y el de servicios de bar y cafetería que ofrecen formación en el ámbito de la hostelería y también de la restauración a los jóvenes del municipio. El ayuntamiento destina por curso a estos programas aproximadamente 58.000 euros. En estas acciones se han estado formando desde el pasado mes de febrero en este ámbito 30 jóvenes de no más de 29 años que se encontraban en situación de desempleo con estudios mínimos de educación secundaria obligatoria e inscritos en el sistema de garantía juvenil del gobierno de España. Un programa que además suele estar involucrado en todas las actividades del municipio. Y la importancia de conocer el folclore y también el patrimonio del municipio es una apuesta decidida por parte del proyecto Culturaula para los más pequeños del municipio. Así ahora mismo se está formando en un proyecto que se llama Frungiando en el cole que traslada a las aulas la música popular canaria mediante clases de timple y guitarra. El consistorio también pone a disposición de los centros educativos diferentes salidas gratuitas para conocer el entorno natural, los espacios históricos, museísticos y patrimoniales de Gran Canaria. Para el ayuntamiento la música y la cultura son parte fundamental de la educación y formación de los más jóvenes. Por ello este mes han comenzado estos programas destinados a los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Además también habrán diferentes propuestas en el programa Conociendo Gran Canaria. Las actividades tendrán un monitor guía acompañante y los centros deberán planificar las fechas que crean convenientes para realizar estas excursiones de carácter gratuito en las que se podrá disfrutar de yacimientos como Lomolo, Gatos en Playa de Mogán, El Molino de Viento y la iglesia de San Antonio de Padua. Y polémica con la nueva modificación de la partida presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria. Casi 60 millones destinados en esta nueva modificación por parte del gobierno de Antonio Morales, unos remanentes que se encontraban en bancos de casi 60 millones de euros para diferentes actuaciones por la isla redonda. La indignación ha recorrido parte de los municipios como Mogán o Firgas al considerar que se han quedado fuera de este reparto que en su mayoría beneficia a partidos de Nueva Canaria y Partido Socialista. Una transferencia presupuestaria destinada en su mayoría a realizar actuaciones de obras públicas y servicios y que desde la oposición han calificado de escándalo. Los portavoces de los cuatro grupos de la oposición, Partido Popular, Unidos, Podemos y Coalición Canaria han calificado estas modificaciones como un escándalo o un pucherazo electoral ante la proximidad de los comicios pues el grueso de las inversiones se realizan en los municipios donde están gobernando Nueva Canaria y el Partido Socialista, las dos fuerzas políticas del Pacto del Cabildo Insular. Y tiempo ya para consultar la predicción meteorológica para mañana. Lluvias en casi todo el archipiélago, en el norte y nordeste nuboso cubierto con probables lluvias débiles en el resto de zonas, poco nuboso aumentando a intervalos nubosos por la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o el ligero descenso. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, nuboso cubierto con probables lluvias débiles en el resto de zonas, poco nuboso aumentando en intervalos nubosos por la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios. Y la predicción meteorológica para este miércoles 17 de octubre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 17 grados, 26 grados de máxima y atención porque aunque los cielos estarán nubosos a lo largo de casi toda la jornada, no se descartan probabilidad de lluvias débiles al finalizar la tarde. Y tiempo ya para el deporte porque la Unión Deportiva Las Palmas este sábado va a vestir de Rosa por el cáncer de mama y hoy mismo ha firmado el convenio con las asociaciones de Están en tus manos. Vamos a ver algunas de esas imágenes. He firmado dos convenios, uno específicamente para la acción del sábado, que aunque el día del cáncer es el viernes, es para el sábado, y otro, un acuerdo marco con acciones de voluntariado. Ya había otro acuerdo marco anteriormente con una de las asociaciones que hemos firmado. Bueno, el vehículo de unión entre la sociedad y el club, más allá de los goles y de los resultados deportivos, es la fundación. Entonces, pues la sensibilidad que se puede tener con la sociedad con acciones como las que hacen estas asociaciones. Esto ha sido un gran avance. O sea, yo creo que sería un acto que habría que hacer año tras año porque estamos gratamente sorprendidos de cómo se ha involucrado toda la sociedad y no es solo el que compre la camiseta, no es solo que se recauden unos fondos que compartan con las asociaciones. El principal motivo es la sensibilización, que la gente sepa que el cáncer no es cuestión de unas pocas personas. Tenemos un billete de lotería en el bolsillo que sin haberlo comprado en algún momento nos puede tocar. Así que yo creo que prevenir para vivir es lo más importante. Y este tipo de sensibilizaciones ayuda a la gente a acudir a los médicos a hacerse revisiones anuales o revisiones periódicas tanto de mama como ginecológicas, etcétera. O sea, yo desde aquí agradezco a la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas porque en los 17 años que llevo en la presidencia de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama no he visto tanta civilización ni tanto movimiento solidario como hemos visto en estos días. Bueno, la verdad que ha sido un tremendo éxito y que demuestra yo creo que dos cosas. Una, la sensibilización de la gente ante la enfermedad y por otro lado el gran afecto, cariño que despierta la Unión Deportiva ante la población. Porque ha sido, como ya se ha dicho en esta misma Cámara hace un momento, ha sido algo realmente sorprendente el éxito que ha tenido la campaña contra el cáncer de mama que ha fomentado este año la Unión Deportiva, la Fundación. Queremos desde aquí agradecerle ese gesto a la Unión Deportiva. Esperamos que sea ya a partir de ahora todos los años que podamos celebrarlo juntos y decirle a la población, a todos los que se han sensibilizado y han comprado la camiseta y van a venir el sábado al partido, que todo el dinero que nos toca por esa solidaridad que han tenido comprando la camiseta, la pulsera o viniendo al fútbol va a repercutir directamente en la investigación contra el cáncer de mama. Nosotros somos la primera organización privada de España en investigación contra el cáncer y precisamente esta campaña queremos utilizarla para eso y le daremos toda la publicidad posible para que la gente sepa que su dinero va a parar a que dentro de poco tiempo, cuanto antes mejor, podamos decir que la enfermedad ya no es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, pero no grave. Bueno, evidentemente nosotros siempre en todos estos actos solidarios queremos estar y esto es un refuerzo más ante estas personas que están trabajando muchísimo para la concienciación de todas las personas en el sentido de pasar las revisiones oportunas para tratar de que no ocurra lo que nadie quiere y tratar de que entre todos podamos mentalizar a todas las personas. Para eso la Unión Deportiva de Las Palmas ha dispuesto que el próximo sábado ante el Numancia podamos venir todos con esa camiseta rosa y tratar de aportar nuestro granito de arena a este trabajo que las asociaciones están haciendo para tratar de combatir esta enfermedad que la verdad que no me gusta ni nombrarla. Hasta aquí la noticia, ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde también muy pendientes de ese corte de la carretera Gran Canaria 1 y si hay cualquier tipo de novedad al respecto. Hasta entonces, que pasen muy buena noche y disfruten de la programación. ¡Gracias!